Hoy invitamos a una chica para que converse con nosotros sobre qué está haciendo en la comunicación, cómo le ha ido con todas estas entrevistas que ella hace a figuras nacionales, y de verdad que me gusta ver cuando personas cercanas a mí avanzan en la comunicación y por supuesto hacen un trabajo de calidad pensando no sólo en el producto que sale desde ella, sino el producto que sale hacia sus televidentes. Rosy Querés está con nosotros aquí, ¡bienvenida! ¡Bienvenida a Noche 55, Rosy! Muchas gracias, yo contentísima de compartir aquí, sobre todo en este programa que ya tiene tres años en el aire y nominado a un premio soberano, o sea que cuando nosotros estamos en nuestro pueblo, viendo también televisión de calidad, con gente que ama lo que hace, eso nos llena de orgullo. Ustedes se llenan de felicidad. Rosy, ¿cómo es la comunicación? Tú haces comunicación en moca. ¿Cómo es el lema de las mocanas? El lema es seco, sacudío y me dio por buen cajón. Seco, sacudío. Tú eres seca, sacudía y me dio por buen cajón. Tú sabes que cuando yo llegaba aquí a las instalaciones del Canal 55, yo le decía a los muchachos, yo soy hija de Santiago pero adoptada por moca, porque realmente mi pueblo natal es Santiago de los Caballeros. Pero mis padres son mocanos y hubo como un cambio entre mi niñez y juventud, entonces tuve que mudarme a moca, luego volver a Santiago, entonces ya moca me adoptó como si fuera su hija, pero realmente mi pueblo natal es Santiago. Pero tú no me respondiste. O sea que el cajón está súper medido. No, exacto, entonces tú no me respondiste. Tú eres seca, sacudía y me dio por buen cajón. Aunque nací aquí me siento ser mocana y además moca es un pueblo de gente muy cariñosa y calurosa y está avanzando cada día más y en moca se está haciendo muy buen trabajo en la comunicación y de verdad que me siento súper orgullosa de decir que soy de moca. Qué bueno. Qué raro tú teniendo raíces también santiagueras, decidir emprender un proyecto televisivo en moca porque muchas veces cuando son pueblos pequeños pues tal vez no tienen el alcance, tú eres una persona joven que puede estar viajando y cuando tienen ese tipo de proyectos quieren llevarlo tal vez o piensan, yo necesito un gran canal para poder impulsar y para que mi programa llegue a más personas. Tú sabes que yo soy de las que piensan que independientemente tú te encuentres en un pueblo, tú puedes hacer un trabajo de calidad y que trascienda. El hecho de que ustedes me hayan invitado aquí, o sea, da indicio de que estamos haciendo un trabajo con calidad. Independientemente estemos haciendo televisión radicados en nuestro pueblo, tratamos de salir de la cueva, como digo yo. Indagar y buscar otras cosas que sean ya más con contenido que pueda llegar a nivel nacional y como estamos ya tecnológicamente tan avanzados, a través de la tecnología podemos llegar a todo el mundo y todo el mundo puede ver el trabajo que realizamos con tanto amor. Me siento súper bien hacer un trabajo desde mi pueblo, pero para los que no lo saben, yo duré casi un año trabajando en Teleunión, específicamente en Santiago en la noche, ahí conducí el programa junto a Alex Santiago, que ahora mismo está en telemicro. Y te dejaba hablar a Alex Santiago. Sí, hacíamos muy buena química. Sí, hacíamos muy buena química. Aunque yo encuentro que era... Hermano, porque te tengo tu medalla allí. Él era muy privón, yo encuentro que él era muy privón en ese tiempo y como que tenía cierto aceite. Ya todavía sigue siendo privón. Se le nota que aprendió mucho, Miguel. Se le nota que aprendió mucho. Oye, algo, ¿tuviste ciertos roces en ese momento con... tal vez porque tenías... era su forma de ser o tal vez se quería decirlo? No, no, realmente me llevaba muy bien con Alex. También tuve la oportunidad de compartir junto a Javier González, que ahora mismo está en Miami, radicado. Y fue una experiencia muy bonita, pero decidí dejarlo porque no me pagaban y se atrasaban con los pagos. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Ustedes quedaron debiendo, Rosy? Sí, pene en el agua. Sí, realmente sí. ¿Te pagaron? El detalle es, Miguel, que muchas veces el que está viendo el programa, quizás ahora, que está detrás de esa pantalla del televisor, no sabe que la televisión a veces es un aparataje. La realidad muchas veces es otra. Bueno, pues yo le voy a dar las gracias a nuestros jefes que nos pagan bien y nos pagan muy a tiempo. Tienen suerte, Rafa. Rosy, tú has entrevistado diferentes figuras nacionales. ¿Cuál de ellas tú crees que ha sido la más difícil de entrevistar? Tú sabes que siento que ninguna. No. No. Y de hecho me tocó entrevistar en la ciudad de Nueva York al director de Diario Libre, que es Mocano, Adriano Miguel Tejada, que es un hombre, un ejemplo para nosotros como jóvenes. ¿Por qué? Porque él es periodista, director de uno de los periódicos más importantes en la República Dominicana. Y yo entiendo que para mí ninguno ha sido difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque antes de yo hacer una entrevista, me preparo. E inclusive utilizo mucho el Google, el Google, y busco ahí mismo. Cuando estoy en un evento y hay una figura, por ejemplo, recientemente me tocó entrevistar a el presidente de Telemicro. Que es muy difícil de entrevistar. Y en el mismo momento que estaba en una actividad de Moca, donde iba a ser reconocido, ahí mismo yo fui googleando y buscando información sobre las instalaciones de Telemicro, en qué tiempo empezó. Y ya cuando yo voy a abordarlo, voy directo a ver cómo dicen. ¿Y hay comunicadores que tú has visto, Rosy, que no utilizan el Google? No sé. Yo entiendo que hay que googlear. Hay que buscar información. Antes de usted entrevistar a una persona, antes de presentar algún trabajo dentro de un programa, tú tienes que buscar información. Porque de nada vale tú presentar al público algo que no sabes. O que no estás entendiendo tan bien. Bien, ¿entiendes tú que en los medios de comunicación, bajo este mismo tema, está carente de buenos comunicadores? Está carente de comunicadores que lleven, vamos a decir, una información más clara. Tú sabes qué realmente trasciende hoy en día lo que sale con calidad. Y cuando tú al televidente le llevas preparación, no solamente lo físico. Porque yo entiendo que en la televisión tú tienes que prepararte físicamente, pero más intelectualmente. Para cuando tú salgas al aire, tú tener algo que decir. Porque de nada vale yo sentarme aquí y tú me preguntas y yo sea monosílaba, como dicen. Y no saberte qué decir. ¿Te ha tocado a gente así? Sí, me ha tocado. Que tú pensabas que era una cosa y realmente salieron cientos. Me ha tocado. Pero hay que tratar de indagar y sacarle las palabras. Yo entiendo que la preparación es sumamente importante en este medio. Ahora mismo entiendo que se está haciendo un muy buen trabajo. Independientemente de él, yo creo que se necesita más preparación. ¿Quién tú crees que está haciendo un buen trabajo en los medios de comunicación? Si yo te digo que me mencionas tres comunicadoras o comunicadores que estén haciendo un buen trabajo en la comunicación, sin incluirnos a mí y a Kimberly, ¿a quiénes tú mencionarías? Jóvenes de aquí de Santiago. De donde tú quieras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Ariela en el programa de Nelson Javier, que recientemente estuve allí. ¿Te gusta el trabajo que hace Ariela? Me gusta... ¿Conectaste con ella? No siento que conecté mucho, porque yo creo que ella es como que posa mucho. ¿Ella qué? Como que posa mucho. Es muy posada. Porque tú tienes que tratar de ser lo más orgánico posible. Independientemente tú adoptes un personaje. Sí, claro. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy adoptando un personaje. O sea, tú no eres así. Así, sentándome así, no. ¿Cómo tú te sentarías? Por ejemplo, aquí yo me sentaría así. Ah, bueno, por ejemplo, yo... No, porque quédate así, normal. Mira mi ejemplo. Pero que esa es la actitud. Feliz. Aquí en el 855. Esta soy yo. Por ejemplo, mira, yo estoy cómoda. Mira, y yo también yo soy así, como estoy sentada. Entonces, siéntate cómoda. Ya, tú estás feliz ahí. Por ejemplo, esta soy yo. Ok, pues ya esa es la que queremos. Entonces, ¿quién más? De aquí de Santiago. Tú estás hablando de Santiago, pero tú puedes hablar de Santo Domingo, de donde tú quieras. De La Vega puede ser, tal vez. Yocasta Díaz, mi amiga, que aprovecho ahora mismo para mandarle un fuerte abrazo y un saludo especial. Yo entiendo que Yocasta, de las jóvenes que están haciendo televisión y que se han metido, para decirlo de una manera más llana, en los medios nacionales, es una de las más preparadas. Porque a Yocasta tú la escuchas. Es una dura, Yocasta. Es una dura. Para mí es una dura. ¿Tú quisieras ser como Yocasta? No quiero ser como ella, pero sí la veo. Y lo que entiendo que puedo tomar de ella, para mejoría mía de mi trabajo, lo tomo. Bien. Ok. Pero tiendo a ser yo misma siempre. Yocasta es una dura. ¿Tú sabes por qué? Porque a Yocasta... No, yo sé que ella es una dura. A Yocasta tú la subes en una tarima y ella te anima en una tarima. Sí. Rompe. 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 Que es muy difícil para nosotras las mujeres, en una tarima, animarla. Por ejemplo, yo, a mí me gusta más la maestría de ceremonia. Ok. Yo te animo en una tarima, pero no es mi fuerte. Tu fuerte es la presentación y las entrevistas. Entiendo que sí. Y si me pones a leer noticias, también te lo hago. ¿Te gustaría en un futuro hacer noticias? Sí, me gustaría. De hecho, lo he llevado a cabo en mi pueblo. Duré un tiempo trabajando en un programa de noticias, donde leía noticias y también tenía que emitir algún comentario. Ok. Y en el programa que hacemos en Moca, en Tres Jerez, también tengo que en algún momento hacer un comentario y presentar alguna noticia. En el futuro, ¿te gustaría seguir con la línea de un programa de entrevistas? ¿O te quises más trabajando ya de lleno en la parte del noticiario? Me gustaría más algo formal. Puede ser que sea leyendo noticias y comentando. Pero para eso necesitamos prepararnos. Necesitas entonces prepararte más para llegar a leer noticias. Me encantaría. ¿Tú te ves siendo, por ejemplo, una Nuria Piera o una Addis Burgos? Quizás no por esa línea. Pero si tengo que hacer entrevistas, por ejemplo, a políticos... De investigación, tú la haces. De investigación, sí lo hago. O sea, tú eres una mujer todoterreno. Sí. Donde me pongan, ahí yo voy. Tú eres una mujer que cae, pará como el gato. Es así. Y trato de que si estoy haciendo un trabajo, hacerlo bien. Si no, no lo hago. ¿Alguna vez tú te has arrepentido de no hacer un trabajo bien? O de querer volver a hacer un trabajo. Sí. Hay momentos que quizás tú anímicamente no está bien o no te hayas preparado y algo no te salga como tú estás acostumbrado a hacerlo. ¿Entiendes? Pero independientemente de que tratemos de ser perfeccionistas, no se puede porque somos seres humanos. No, claro. Mira, tú dijiste hace un momentito que tú eres una mujer todoterreno. ¿Es así? ¡Eh! Nosotros tenemos reto. ¿Cuáles? ¿Tú te atreves celos? ¿Tan rápido? Vamos a ver. No, porque desde que yo escuché que yo soy una mujer todoterreno, viene el reto. ¿Cuál sería? Y lo van a hacer con Kimberly. Ok. ¿Quieres ver el reto entonces? Dale. Pues nos vamos con el reto de Rosy Kress. ¡Amarcamos con el primer reto! El primer reto entonces de la noche, que es de Rosy Kress. Vamos a jugar Jenga. Lo vas a jugar con Kimberly. Te explico. ¿Ha jugado Jenga anteriormente? No. Ok. Aquí tienes unos bloques, los cuales ustedes van a ir sacando uno a uno y colocándolo arriba de la pirámide. Hay horizontales y hay verticales. Lo tienes que colocar así. Por ejemplo, el siguiente piso que toca es plano. Luego entonces es horizontal. Pero tienes que ir sacando las piezas. Si se cae en mano tuya, pierdes. ¿Entendiste? Nos fuimos entonces. Kimberly va a iniciar. Yo voy a iniciar para que tú veas cómo funciona. Nos fuimos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Jenga! Te toca, Rosy. Aquí. Si lo tumba, pierde. Ahí está, señores. Rosy Jerez juega. No lo puedes empujar. No lo puedes empujar. Si lo tumbas, pierdes. Puede sacar otro. Si ese no sale, puede sacar otro. No lo ayude, Kimberly. Saca. Sácalo, sácalo. Tienes que se alargar. Tienes que, tienes que. Sácalo, sácalo. Si se cae, se cayó. Bien. Tienes. Tienes. Toca, Kimberly. Toca, Kimberly, entonces. Yo soy súper acelerada. O sea, con esto no sé. Vamos a ver. Hay que tener paciencia para esto. A ver. Me toca, Rosy. Señores, la pirámide está a punto de derrumbarse. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es que se cae, mi bebé. No importa que se caiga. Dale. Sácalo. Sácalo. Sácalo, Rosy. Bueno. Sigue, sigue, Rosy. Rosy, querés, juega a Kenka con Kimberly Castillo. Sigue, sácala, sácala, sácala. Se va a caer. No importa. Perdió. Señora, acaba de ganar Kimberly Castillo el reto de Kenka. Pero está bien, porque es la primera vez que ella juega. Es la primera vez que ella juega. Y para la segunda vez, seguro que va a ganar. Perfecto. Rosy, podemos ver tu programa entre Jerez por YouTube y también en el canal de Mocha. Es así, estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, canal 48, Moca Visión, www.mocavisión.com. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, me puedes buscar como Rosy Jerez a sí mismo. Y el programa en YouTube puedes verlo como Entre Jerez. Ahí tienen todas las entrevistas, comentarios, reportajes que hemos hecho. Y pues pueden ver lo que hacemos con tanto cariño. ¿Tú me permites decirte una cosa? Dime. Tú sí te ves linda. Hermosa. Hermosa. Sí, ella es bella. Hermosa. Gracias. Gracias, cariño. Y aparte de Linda, también es sumamente preparada. Y es un ejemplo para nosotros, los jóvenes que también estamos medio iniciando en el medio de la comunicación. De que hay que prepararse, de que hay que trabajar con el corazón y definitivamente éxitos. Y gracias por ser un ejemplo para muchos jóvenes. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Saliste de Mocha para venir para acá. Claro. Chulísimo, súper bien. Gracias a Rosy Jerez por compartir con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Más adelante, música en vivo. Quédense. Porque nosotros venimos ahora.